Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre Stonehenge, que es un monumento megalítico tipo Cromledge de finales neolítico que fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Sin más que decir, comencemos. Número 1 Stonehenge se encuentra en la lista de monumentos protegidos por la humanidad. Número 2 El primer movimiento en Stonehenge se remonta al neolítico. Hace más de 5.000 años y la última vez que se movieron las grandes rocas fue en el año 1600 a.C. Así alcanzaron su posición actual. Número 3 Stonehenge está formado por 100 piedras de diferentes tamaños y organizados en forma de círculo. Número 4 En el siglo XVIII se creía fervientemente que el polvo de la raspadura de las piedras tenía un poder sanatorio. Número 5 La friolera de 30 millones de horas fueron necesarias para construirlo o al menos es lo que se estima. Número 6 Stonehenge es lugar de peregrinación de muchas culturas. Monjes tibetanos, aborígenes australianos y descendientes de los mayas han llegado hasta allí para ofrecer su ritual. Número 7 Las piedras que conforman el círculo extremo pesan alrededor de 25 toneladas cada una, ya que se calcula que se necesitó la fuerza de 600 hombres para moverlas y el origen de las piedras se sitúa a 32 kilómetros del lugar. Número 8 Se cree que Stonehenge es una construcción astronómica como un gran calendario que anunciaba solsticios, equinoccios y eclipses. Número 9 De acuerdo con un documental de la BBC, una nueva investigación de la tierra oculta bajo el monumento mostró que alrededor del complejo se encuentran 17 santuarios previamente desconocidos y cientos de otros hallazgos arqueológicos. Número 10 Stonehenge es el monumento más conocido entre los 900 círculos que pueblan las islas. Número 11 Stonehenge le pertenece a la misma corona británica. Y número 12 Para fijar las losas horizontales sobre las verticales, los constructores de Stonehenge esculpieron muescas y espigas sobresalientes para asegurar la estabilidad. Las losas horizontales se encajaron entre sí mediante ranuras y lengüetas. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. Nos vemos.